Y llegamos amigos al final del torneo para saber quién es el ganador del evento, del torneo especial en memoria de All Heart. Y ahí está amigos, mi caballazo, que gran chador que es, All Heart, baby. La central es buena, su música es muy buena, es muy parecida a la que usaba en la BW, cuando no conocen la misma. Tiene una entrada muy llamativa, a la BW, me gusta mucho la entrada, por eso que la quiero ver. Luego dice el BW. Me escuchan la mierda, pero bueno. Se mueve igualito, se mueve igualito que en IAW se entrada, no cambian nada, todo es igualito, todo es idéntico. Todo es igual. Y ahora vamos a ver la entrada de su contrincante, su adversario, con el que disputará. Bueno, no lo va a atacar por la espalda esta vez. Tienes que estar muy, pero muy concentrado. Y eso es mucho amigos. Hasta en la calicataca, el primero es Adam Cole, baby. Me gustan mucho los glitches que tiene Adam Cole también. Pero ya todos ponemos a... La famosa Joe. No consejos para Adam Cole, eh. No consejos para Adam Cole, eh. Y además, el segundo es Adam Cole. Esa es que Samoyo está dominando Adam Cole, eh. Casi me hace rendir Quiere someterme amigos Se corre, se corre Adam Cole Quiere que venga a sus compañeros Donde están los Jungle Ball Quiere ayudarme dice Adam Cole Con el Norte de billones El Norte de billones La G раз con el Norte de billones El Norte de billones El Norte de billones Me quedo dormido un ratito Bueno, dos de tres caídas es esto Olvidé decirles que era dos de tres caídas La final Ahora sí le hacemos suave Muy rápido Lo que pasa es que tengo que a las seis empezando a instalar voy a trabajar Me da pese No, 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 no Imposible La Mario Se va al sueño Entonces me falta una pelea más ¿Cuál me falta? Uy, la de NGF y Warlord La de NGF y Warlord la mejor todavía Esa es la que estoy esperando Esa es la que quiero ver más La de NGF y Warlord Esa es la que más estoy esperando No, 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 no Estaba la coquina, ¿eh? ¿Con quién quieren que juegue? ¿Con Warlock o con NGF? Busca altura, la Hugo Sabinovici, la Moana. Otra vez, está mal, ¿eh? ¿Por qué me levanta cuando suena la campana, huevón? ¿Por qué me levanta cuando suena la campana me levanto, huevón? Ya, huevón, me ganó, no me decís, ¿qué va a hacer, huevón? Ni siquiera vi cómo vi, ni siquiera vi cómo me ganó, huevón. ¿Cómo me ganó, huevónazo? Tengo una idea, lo último que quede en el directo puede entrar a la noche y lo puede, y puedo anotar. Ok, es que no puedo decir lo que va a pasar, simplemente al final puedo... ¿Me hizo un finisher antes de cubrirme o qué? Bueno, no importa. La que sí no me dará sueño para nada será la de Warlock y mi causa MGF. Ok, es que...